Pero eso sí, dime por qué ando tan loco, caminando por la gran ciudad, buscando otra oportunidad, dime por qué ando tan loco Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos, seguimos con Tini, el álbum se llama Tinta 90, entiendo que habla de los años 90, no tengo ni idea, vamos a verlo Antes de darle al play decirte que en el primer comentario fijado está mi último álbum, lo que se escuchaba al principio de la reacción es una canción de mi álbum Es un álbum de tres canciones y te invito y espero que lo hagas porque es la mayor manera que me puedes apoyar y sé que te va a gustar Que escuches mis tres temas, te lo dejo en el primer comentario fijado y que lo disfrutes ¡Vamos allá! Tinta 90, let's go ¡Chao! Yo lo vengo diciendo en toda la reacción del álbum, que es impresionante como se está abriendo Tini, ¿eh? En este álbum, brutal Y no hay canción que se repita el estilo, es alucinante Ahora de repente, este ritmo Esa vergüenza que sentía por ser una depresiva secreta Es como una especie como de rap, incluso el instrumental Todo el día decir lo que no sentía, estar quieta Por fuera nunca llovió, por dentro hay una tormenta Después se tiñé con la tinta 90 Y lo que más me dolió es que nadie se diera cuenta Aunque se dieron cuenta Perdí la cuenta de la noche que lloré Nadie sabe lo que no se ve Porque en esa noche solo estamos las dos Es alucinante muchas veces estos artistas cuando se abren Porque luego hay otros artistas que no se abren o lo que sea Pero bueno, al final siempre se acaba viendo Porque al final le acaban haciendo alguna cosa Y siempre se acaba sabiendo Que artistas que tienen un montón de éxito Luego cuando se abren, la cantidad de movidas Y tal psicológicas que han pasado, ¿eh? Y Tini, con el álbum que estoy escuchando Pues te das cuenta de que ha sido una vida Muy buena a nivel de éxitos artísticos Muy buena, tremendo y brutal Pero también una vida Con mucho drama, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mucha crítica y mucha depresión Y mucha ansiedad y todo, ¿no? Es como que cuesta encontrar Vidas perfectas No lo hay, realmente no las hay Sin darme cuenta me tatué la cicatriz Voy a mirar y sé que aún sigo aquí Y pienso en la noche que pasa volando Y que nunca amaneció Que nunca amaneció Pensar que todo es un misterio Y darse cuenta cuando ya se puso serio Cuando te das más miedo Busca el propio cementerio Porque entre más grande el imperio Más duele el eco de estar sola en cautiverio Y me encerré Dentro de mi propia piel Y me quedé En ese cuarto de hotel Y me quemé Mirando el fuego y el lomo Que no me dejan ver Perdí la cuenta de la noche Que lloré Nadie sabe lo que no se ve Porque en esa noche Solo estamos la cosa Además el escenario que han utilizado Para hacer el visualizer Este lavabo blanco Muy minimalista Que no hay prácticamente nada Y tal Representa muy bien el álbum O sea Te da Esa Sensación de que se está abriendo Estás viendo a Tini No la estás viendo En una habitación Muy decorada Super guay Ella muy bien No, al final Una prenda blanca arriba Un pantalón De los mismos colores del baño Todo muy blanco Es Así soy yo Y así te lo explico Que buena la frase esa De que contra más grande es el imperio O sea Hasta Contra más gente tienes que te sigue Hasta Contra más lejos has llegado Y contra más gente te escuche O asista al concierto Luego cuando te vas al hotel Y estás solo El contraste Contra más de un lado Luego notas más el otro ¿Sabes? Al final si te hacen un concierto Y te vienen a ver 50 personas Te vas al hotel Y dices Joder He impactado a 50 personas Que guay Y ahora la soledad De estar en el hotel Es esto Vale Pero si has estado llenando 50.000 personas Que te han estado cantando Las canciones y todo Cuando llegas al hotel Cuidado No entiendo muy bien Lo de que pasamos las dos Lo de que pasamos las dos No lo entiendo Dejádmelo en los comentarios Que nunca amaneció Y que nunca amaneció Y lo de 50-90 Tampoco lo acabo de entender Vamos a recuperar Y que nunca amane Nadie se diera cuenta Aunque se dieran cuenta Creo que está aquí, ¿eh? Perdí la cuenta de la noche Que yo noche Se diera cuenta Cuando ya se puso serio Cuando te das más miedo Busca el propio cementerio Porque entre más grande El imperio Más vale el eco De estar sola en cautiverio Y me encerré Dentro de mi propia piel Y me quedé En ese cuarto de hotel Y me quemé Mirando el fuego Creo que lo ha dicho antes, ¿eh? No, no, no Lo hice antes Quiero encontrar el momento De lo de aquí Tinta 90 A lo mejor me estoy perdiendo A lo mejor tiene que ver Con el mundo del tatuaje Y tinta 90 Quiere decir algo Después se tiñe Con la... La tinta 90 No acabo de entender Esa referencia, de verdad Dejadme en los comentarios Porque me tiene Muy intrigado Porque además Es el nombre que le pone A la canción Cuando solo lo dice una vez Yo no sé si Quiere decir O sea, a lo mejor Tinta 90 Es un número especial De la tinta Con la que se tatúa No sé O algo O tiene que ver Y hace referencia A tinta 90 De los años 90 Pero... No sé No lo acabaría de entender Me encanta esa frase, ¿eh? Me volvió que nadie Se diera cuenta Aunque se diera cuenta Perdí la cuenta De la noche Que lloré Nadie sabe Lo que no sé Porque en esa noche Solo estamos las dos Sin darme cuenta Me tatué la cicatriz Hoy la miro Y sé que aún sigo aquí Y pienso en la noche Que pasa volando Luego hace referencia Que se tatuó La cicatriz Entonces... ¡Oh! ¡Qué rabia no saber! Bueno, dejadme en los comentarios Estaré atento Para entender ese punto Seguro que los fanáticos O fanáticas de Tini Lo sabéis Y ahí lo podré saber Pues nada Vamos a seguir Reaccionando a Tini Un besito muy fuerte Nos vemos mañana En la siguiente reacción Suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Y te dejo en el primer comentario El álbum de las tres canciones Un besito muy fuerte Nos vemos mañana ¡Chao! ¡Eh! ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Aprovecho y te pido El número todo seguido Y aunque haya mucho ruido Te escucho y te digo Voy caminando por la vida Sin pausar pero sin prisa Procurando no hacer ruido Con una sonrisa Con una sonrisa Sin complejo Ni temores Tanto rumba De colores Y al llorar No me hace daño Siempre cuando tú no llores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!